Yo creo que el tema del señor Reinaldo Ezequiel, que debería estar preso, retrata de cuerpo entero lo que es el movimiento al socialismo. El señor Reinaldo Ezequiel conduce su vehículo ebrio por las calles de Santa Cruz, en estado de ebriedad, borracho. El señor Reinaldo Ezequiel está orgulloso de su corrupción porque se ríe, declara frente a la prensa, está orgulloso de su corrupción y sabe que goza de la impunidad, al punto que, gracias a unos supuestos nexos cuya documentación vamos a requerir para confirmar, gracias a esos nexos con el poder, termina gozando de impunidad. Eso es el movimiento al socialismo. Están conduciendo al país ebrios de poder. Están orgullosos de su corrupción, al punto que ya no la ocultan. Mira el caso de Potosí, el caso del propio Reinaldo Ezequiel y un sinnúmero de casos donde se ve que los masistas están orgullosos de su corrupción. Y finalmente saben que tienen al sistema judicial sometido para gozar de impunidad. Ebrios, corruptos e impunes. Eso es el movimiento al socialismo. Esa es la marca del MAS, la corrupción y la impunidad. Ahora ha salido una información extraoficial de una vinculación entre la fiscal y el gobierno. Nosotros vamos a requerir la documentación oficial para confirmar esos vínculos. ¿Qué es la información extraoficial?